¿Por qué no hay ninguna norma que lo obligue a especificar eso en el tribunal? Lo que sí sé es que acá es imperioso que se presente una tercería. La tercería es la acción que tienen los terceros involucrados en un juicio. Usted es un tercero involucrado en este juicio. Para decirle al tribunal que usted no tiene ninguna responsabilidad sobre la obligación que se le está exigiendo. Porque si usted no lo hace, si usted se conforma con llamar a este abogado que le dé una respuesta bastante risoria, que no sirve de nada, o se conforma con ir al banco a decir yo no soy esa persona y ella nunca ha vivido ahí, nada de eso le sirve para detener la acción judicial que ya está trabada, como se llama en derecho. Ya está en su contra, está andando en su contra. Entonces acá se necesita una tercería, presentar una tercería. Que es un escrito, que presenta un abogado, donde dice que esta señora no ha vivido ahí, que nunca ha vivido ahí, que la dueña de esa casa es usted, y que por lo tanto, por presunción legal, todos los bienes que hay dentro de esa casa son de su propiedad, y que con esta señora usted no tiene ni contrato de arriendo, ni parentesco, ni nada que la relacione con ella, y que erróneamente se notificó en esa dirección. Yo lamento mucho que haya tantos chilenos expuestos a situaciones como esta, donde tienen que realizar gestiones judiciales, gastos, pasar malos ratos, correr el riesgo de perder sus bienes, incluso sin tener arte ni parte en la situación en la que se ven involucrados. Porque esto no es nuevo, lamentablemente. Señora, yo vamos a pedirle al equipo de producción que la ponga en contacto con quizás la clínica jurídica de la comuna donde usted vive, o con la corporación de asistencia judicial. Por el monto, por la situación en particular, difícilmente creo que esto vaya a corresponder a la corporación de asistencia judicial. Entonces vamos a tratar de buscar una clínica jurídica que a lo mejor la pueda acompañar en la interposición de esta acción judicial ante los tribunales. Ahora, si el abogado que lleva estas causas, que perfectamente debe saber quién es, que no lo voy a nombrar, porque no se debe nomás, porque ganas no me faltan, que se comunique con nosotros, retire esta acción, que no corresponde estar interponiendo en contra de esta señora. Acogida a la demanda, gracias por la preocupación, porque eso nos permite esclarecer además, y poner ojos sobre estas acciones, y en alerta a miles de chileros que son víctimas de estos actos inescrupulosos. Este caso está cerrado. En los tribunales civiles aún, la forma de comunicarse entre el juez, entre el tribunal, y los particulares que están sometidos a un litigio, es a través de los escritos. Es necesaria la representación de un abogado, es a través de un abogado o de un escrito, que usted le dice al tribunal, yo no soy parte en este juicio, no tienen que cobrarme a mí, y cobrarme a la otra persona. Todo esto dentro de un contexto y de un tecnicismo de expertise de los abogados.